es un desierto si, vemos eso eso lo podemos ver espera, que demonios nuestra ropa es igual pero nuestra ropa es todavía lo mismo Futaba en sí misma nos pidió que le robamos el corazón sería raro que nos viera como una amenaza qué bonito sería que no tuviéramos que luchar en todo este palacio qué cambio de ritmo más bueno pero no si no nos ve como un enemigo nuestra ropa no cambiará si no nos ve como un enemigo nuestra ropa no cambiará así es como funciona pero tú sí has cambiado, gato pero más importante te dije que tuvieras cuidado ¿por qué lo activas así? por eso es por lo que hemos acabado en un desierto ¿dónde está la tumba? hace tanto calor aquí no tiene sentido estamos dentro del sitio que ve como su palacio deberíamos haber entrado dentro directamente aunque hemos entrado justo delante de su habitación no hemos acabado dentro del palacio realmente debe creer que la gente esté lejos de ella por eso sigo diciendo que a lo mejor asaltarla así todos a una lo bestia no era la mejor idea aunque el guión lo exigía por algún motivo que no entiendo aún ya veo qué sensación qué sensación qué sensación tan no angustiosa pero sí como muerta tiene este sitio es completamente opuesta al palacio de Canesiro al banco de Canesiro vamos a darnos prisa y vamos yendo ¿dónde está el palacio? ¿es por ahí? oh sí hay algo brillante una tumba en el desierto una tumba en el desierto ya veo de todas formas vamos a ir yendo para allá es una pirámide literal ¿no estás un poco lejos? ¿vamos a ir andando? por supuesto que no las patas se me quemarían por eso voy a transformarme en un coche con lo cual probablemente las ruedas sean las patas y se acaben quemando de todas formas pero bueno he estado esperando esto me aseguro de poner el aire acondicionado a tope eres tan considerado claro está bien vamos y ahora hay escena anime pollezca escorpiones mentales ¿cómo funcionan los escorpiones en el mundo de las ilusiones estas? pero escena anime pollezca creo que se ve en los trailers es tan pesado no sé pero aún así es mejor que abrir las ventanas ya que entre el calor del desierto lo traduciré después ¿con los chicos? ¿qué 99% de los chicos? ¿qué es lo que hicieron? ¿que tiene que ir? ¿y esta es lo que hicieron? ¿que tiene que ir? ¿que tiene que ir? anime polleces, sin duda pero las pirámides creo que ya no hay nada más, vale básicamente pues tampoco hay que decir mucho pero hace calor, no queda agua mineral ¿habéis traído agua mineral al mundo este? ¿cómo funciona? pero da igual ¿cómo están los chicos? si se ve a Ryuji haciendo cosas de Ryuji aunque en una de las redes sociales ha dicho y se ha visto que no está nada interesado en Ann así que Ea pero bueno y eso, no ha pasado absolutamente nada más hace tanto calor el aire acondicionado el aire acondicionado no funcionaba para nada ¿qué demonios era ese aire? caliente eso era lo mejor que podía hacer así que deja de parlotear ¿en serio? eres tan digamos que haces las cosas tan a medio sin interés ¿qué era? ¿qué ha sido eso? ¿quieres luchar? caliente es caliente así que no me hagas que me irrite más y pensar que su palacio sería una pirámide una pirámide una pirámide es una tumba, ¿verdad? sí, es la tumba de un faraón eso es la digamos el saber popular digamos hay varias teorías sobre ello por ejemplo por ejemplo incluso dice que es un artilugio para revivir a los muertos revivir a los muertos revivir a los muertos, ¿eh? es bello aún así perfectamente siguiendo las normas del la proporción dorada esta que creo que es una pregunta de las que fallé el otro día que creo que dije la pirámide que seguía la proporción de plata por algún motivo y Yusuke me hubiera venido bien que me hubiera dicho eso un poco antes pero bueno la proporción aurea sí, dorada pero que aureo y dorado es lo mismo hey chicos ¿podemos entrar de una vez? me voy a deshacer hace tanto calor oye, ¿a quién llevamos a la mazmorra? por cierto que no pensaba que fuéramos a entrar tan pronto pero venga, vamos para adentro ¿a qué equipo llevo? ahora mismo llevo a los maromos ¿quién tiene menos nivel? pero decir quién llevamos dentro y eso estadísticas los he nivelado a todos bastante o sea que están todos al 29 y yo al 30 así que eso es bueno podemos llevar a quien nos salga un poquito de las narices ¿puedo cambiar en medio de la pelea ya con el lazo de Ifumi? ¿es verdad? no me acordaba que tenía ya esa habilidad claro porque en batalla no la he llegado a usar todavía ¿viste los demás marrachos? estamos en ello enseguida Makoto Ann Morgana Makoto Ann Morgana Angato Ryuji Angato Ryuji Ryuji Makoto Ann Makoto y Ann creo que lo han dicho todo el rato así que Makoto Ann y alguien más que ya está un poco en el aire y al gato o a Yusuke Makoto cuento contigo y vamos a quitar a Ryuji en principio Ann lo mismo y vamos a quitar no estoy seguro todavía a Morgana o a Yusuke vamos a quitar a Morgana y vamos a luego los puedo cambiar vamos a llevar a estos tres por ahora y luego ya los cambiaré si se da el caso por cierto puedo cambiar de traje si técnicamente no estamos con el traje que tenemos que estar y ya que estoy voy a guardar que no se me olvide Ryuji que es el que más pega traje es lo que quiero ver pero técnicamente no estamos con el traje que deberíamos estar así que a lo mejor que cambie el traje va a dar lo mismo es lo que me estoy preguntando de hecho se supone que tengo los trajes de baile así que es que hay eventos ahora mismo por eso no me dejan cambiar de traje puedo cambiar de traje pero no va a dar va a dar igual es que va a haber eventos el palacio de Futaba así que así es como piensa en la casa quién sabe quién sabe que nos puede esperar dentro es tu decisión Joker deberíamos entrar pues vamos que para eso estamos ok descubriremos más sobre los secretos de Futaba ahí ¿verdad? por supuesto entonces entremos buenas ¿dónde está el tesoro? y dámelo ya wow está también dentro ¿este palacio tiene aire acondicionado o algo? tal vez sea porque la habitación de Futaba en la realidad tiene aire acondicionado puesto en cualquier caso es un alivio nuestra ropa no ha cambiado ni siquiera ahora esto nunca nos ha ocurrido antes está bien que no nos vea como una amenaza pero estamos completamente rodeados de muros y supongo que esto es una tumba probablemente no se no esté hecha para que sea fácil entrar de todas formas vamos a explorar vamos a explorar por cierto todas estas cosas se pueden golinear o algo ¿no? vale ay si solamente esto pudiera ser así todo el rato que bonito todo y que fácil esas escaleras van bastante lejos llegan bastante lejos pero hay tantísimas no pido mucho no pidas demasiado deberías estar contento de no ser atacado mientras ascendemos oh dios mío así deberías alegrarte de no ser atacado mientras ascendemos más importante puedo sentir el tesoro adelante deberíamos estar bastante cerca ya estas escaleras parece que se dirigen al centro o al corazón de la pirámide me pregunto si es donde estará el tesoro pues sí pero no bueno ahora de ponerse a escalar vamos tío no enemigos ni nada a mí me vale ¿crees que es porque no es crees que es porque no es una criminal? bajéis la guardia es una pirámide así que puede que aún haya trampas aunque mira puedo sentirlas tío deja de correr con los brazos atrás es raro siento el misterio de una época pasada y no sé qué y no sé qué ha dicho luego Makoto ¿hay alguien ahí? hola hey es esto es la sombra de Futaba no es la ella auténtica aunque ya digo hemos activado la cosa de viajar entre dimensiones un poco demasiado cerca quién sabe oh sí tú has visto su cara cierto esta está vestida como una reina sí que tú eres Futaba Sakura hey ¿dónde está el tesoro? es dudoso que tú no sepas dónde esté oye no dejéis que Ryuji sea el interlocutor en todo esto solo por si acaso nos estamos enfrentando a una sombra puede cabrearse hey di algo no seas así que alguien aparte a Ryuji de la primera fila lo siento Futaba-chan está bien no hay por qué asustarse así que puedes decirnos dónde está tu posesión más preciada porque para robarte la hierro somos ladrones es un poco lo que hacemos esto no lleva a ninguna parte vamos a dejarla ¿queréis callar por un momento? aquellos que asaltan mi tumba ¿por qué habéis venido? ha hablado pero ha hablado pero ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? tú quieres que lo robemos ¿verdad? si creéis que podéis robarlo entonces intentarlo eso suena bastante desafiante tal vez esto sea la cosa esta de Sundere de lo que he oído hablar en lo que alguien en lo que alguien es dulce o duro dependiendo de la del momento dependiendo de la actitud considerando el estado en el que está en mi palacio no hay forma de que podáis robarlo ¿qué son esas voces? lo han matado no sé qué ¿qué son esas voces? asesinato o asesino o asesina tú eres la que la mataste es culpa tuya esto es horrible ¿qué demonios es esto? es parte de que tiene problemas psicológicos no habéis entendido esto no va a ser tan fácil no te acerques a mí no sé qué la mataste asesina es cierto yo lo hice ¿qué? yo soy la que mató a mi madre ¿qué ha sido eso? viendo que estamos en un tramo de escaleras bastante grande en una pirámide va a bajar una bola rodando en algún momento seguro mi madre existe aquí vamos a correr solo por si acaso me permaneceré aquí lo haré hasta que muera oh guay trajes nuestras ropas sí pero no es eso la que tenías que tener puesta nos ve como una amenaza ahora ¿qué es lo que está pasando? lo sabía tenía que haber una bola no me acordaba pero tiene que haber una bola ¿no hay una bola? ¿por qué no hay una bola? ¿qué clase de ¿no has visto Indiana Jones? ¿esto otra vez? ¿no? ¿estabas esperando que lo de cambiar el corazón no fuera como lo de Kali y Mai meterte la mano? me decepcionas la mataste bla 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 sí tú eres la que la mataste es cierto matea mi madre no merezco estar viva este sitio es una tumba moriré aquí madre mía limpia un poco vas a morir pero de alguna enfermedad que vas a coger no se puede vivir así pero tiene las estrellitas estas brillantes eso siempre mola o son las son las cortinas ¿no son las típicas estrellitas brillantes estas que pegas en el techo o en las paredes? ¿de qué estamos hablando? da igual sí que limpies un poco madre no te acerques no te quedes ahí bla 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 sí no que alguien me ayude bueno sí pero hablemos de bolas rodando qué demonios la cámara está enfocando para arriba tiene que bajar una bola rodando esto es malo lo estoy pasando mal para entender la situación deberíamos regruparnos y correr de una bola ¿y ahora qué? ¿tú qué crees que va a pasar ¿tú qué crees que va a pasar? menos mal oh mierda malo 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 correr es una escena que lástima que no te das que correr tú mismo ves así mejor ah eso ya es un poco peor y ahora vamos vestidos como payasos ahora sí estamos a salvo eso ha sido eso ha estado demasiado cerca ¿ahora qué? aunque le preguntáramos a Futaba lo que está pasando parece que incluso aunque le queríamos preguntarle a Futaba qué estaba pasando parece que la puerta se ha cerrado ¿qué deberíamos hacer ahora? creo que nuestra mejor opción es retirarnos por ahora esto no sea tan simple como esperábamos nunca es tan simple ¿por qué no nos preparamos un poco más y luego volvemos? buena idea o lo que yo mismo estaba pensando estas dos son igual lo que mismo te lo iba a decir definitivamente ok entonces vamos a retirarnos por ahora y volvamos al palacio otro día oh ¿por qué otro día? ¿por qué no ahora? ¿eh? ¿qué os parece? ¿por qué no lo dejamos hecho a principios de vacaciones y ya tenemos todas las vacaciones para nosotros ¿no? ok otro día siempre es otro día sabía que la mazmorra no empezaba realmente aquí que teníamos que ver el evento este pero pensaba que esto lo hacíamos el mismo día la fecha que Medjet ha puesto para la supuesta ¿cómo sería la? me he olvidado la limpieza pero es como limpieza étnica un poco es un poco tétrico pero sí es el 21 de agosto ¿verdad? ese día se acerca rápidamente y se acerca más rápidamente la purga ese día se acerca rápidamente y más rápidamente si no hacemos las cosas en un día y tenemos que gastar dos días solamente porque sí saliendo de mazmorras por muy cerradas que estén las puertas las podemos abrir de eso se trata la mazmorra los ladrones fantasma los que han aislado no han hecho no han tomado ninguna acción notoria en todo este tiempo será Medjed llegará a ejecutar digamos a hacer su ciberterrorismo ejecutar su amenaza vamos para ser capaces de ayudar a para detenerlos tenemos que ayudar a Futaba Sakura antes del 21 ya digo hoy es antes del 21 mañana también pero hoy es más antes aún nuestra fecha límite es unos dos días antes así que el 19 encontrarnos en Shibuya y luego venir para acá es una molestia ¿verdad? convirtamos este sitio en nuestro escondite por un rato suena bien conveniente estas dos siguen siendo lo mismo conveniente todo el mundo todo el mundo está de acuerdo con que este sitio sea nuestro siguiente punto de encuentro nuestro escondite vamos entonces ya digo ¿por qué no la casa de Anne vive sola, no? ¿no vive sola? ¿no están sus padres siempre en otro país? ¿eh? ¿nadie más? ¿no? tendremos que ocuparnos de no ser descubiertos por el jefe problema que no tendríamos en casa de Anne Yusuke tú estás de acuerdo con este plan ¿verdad? claro que lo estás pero es Yusuke no hay nadie sabe lo que puede ocurrir dentro de esa pirámide tendremos que tener cuidado para que ese sitio no se convierta en nuestra tumba no ha dicho cementerio pero vamos tumba quedaba mejor tío esto van a ser unas vacaciones de verano de locura Ryuji tú con tus cosas vamos a enfrentarnos con hackers internacionales y buscando un tesoro dentro de una pirámide ¿cómo puedes estar disfrutando de esto? esto es una crisis sobre si nuestro grupo continúa o no ¿sabes? eh eso lo sabía ya pero si nos pillan dentro de las otras mazmorras también no hubiera sido el mismo caso eso me recuerda mientras estábamos en el coche de Mona estabas mirándome con esa mirada sucia pervertido cállate era una buena vista vosotros también estáis mirando ¿verdad? por supuesto el la proporción áurea porque tengo problemas con áurea la proporción áurea de las pirámides fue realmente una vista para disfrutar vamos estás hablando de lo que creemos que estás hablando ¿verdad Yusuke? estás utilizando ¿no? tal vez no estaba hablando de eso no pero yo creo que Yusuke está hablando de lo mismo que tú ya no estaba mirando Lady Anne soy un caballero después de todo aparte eras el propio coche en sí mismo ¿puedes ver dentro de ti mismo? no es que no estuvieras sino que no podías ya que estabas transformado ¿verdad? ya digo ¿puedes ver dentro de ti mismo gato? estaremos bien así ahora tu refugio va a ser aquí pues vale Yusuke estaba utilizando dobles sentidos seguro porque si las piramides tenían la proporción áurea estupenda las dos otra vez no oh bonitos ojos de loca tiene tu madre etc se te aparecen sueños tienes cuatro monitores ahí detrás ¿para qué? mamá bueno eso apesta eso apestado ¿realmente hacer esto va a ayudarnos a hacer algo sobre la de Medjet? ¿realmente pretenden continuar con su amenaza o ejecutarla? salió una lástima que nuestros esfuerzos se perdieran Medjet definitivamente actuará oye tú no te cueles en los chat Alibaba estoy observando vuestro progreso ¿cuánto más tiempo llevará? tu corazón es más problemático de lo que habíamos anticipado no te estamos llamando loca a la cara pero un poco sí hey Alibaba ¿realmente puedes hacer algo contra Medjet? por supuesto desafortunadamente no tenemos ninguna prueba que apoye eso vuestro trabajo será recompensado lo prometo además no tenéis ninguna otra opción ¿verdad? supongo que eso es cierto ¿puedes hacer cosas como hacer que se caiga un servidor? muéstranoslo hey no comiences no no causes problemas eso es eso es todo lo que os llevaría eso es todo lo que haría falta para convencerte está bien os pediré que os ocupéis de esto rápidamente hasta entonces espera nos estás estás deshaciéndote de nosotros otra vez esto es problemático pero tenemos que hacer lo que podamos por el momento tengo preocupaciones por Futaba durante todo este asunto tío ¿por qué? ¿por qué ha tenido que ocurrir esto durante las vacaciones de verano? ¿no estaba súper emocionado de que esto hubiera ocurrido en verano y que iba a ser un verano súper emocionante hace un minuto? no tenemos ninguna otra opción anime-kun como siempre te dejaremos en tus manos que nos reunamos para ir al palacio y eso la próxima vez la visión de su palacio me preocupa tenemos que hacer esto ok básicamente ahora podemos ir al palacio ya por fin de verdad cuando queramos cuando queramos podía haber sido ayer pero se ve que no oye tú que me oh dios mío hey escucha esto es horrible el fansite se ha ido intento acceder al url pero dice que la página no existe todos los frutos de mi labor han desaparecido completamente oh ¿crees que es por culpa de Medjad? tiene que ser será eso no es Alibaba seguro que no has puesto mal la dirección que nos conocemos no deberías estar robando bicis en alguna parte porque me acabo de dar cuenta de que tú eres como el robabicis del del Persona 3 que lo sepas de te robar bicis por ahí ¿estás seguro de que no se te ha olvidado la url? que seguro que no has metido cien veces ni tienes en favoritos a montones pues te robar bicis nunca haría una cosa así tiene que ser cosa de Medjad se supone que es alguna especie de penalización por animar a los ladrones fantasma pero espera están adelantándose todavía queda tiempo hasta la purga espera algo ha aparecido ¿es esto prueba suficiente para ti? ¿qué supone que esto significa? ¿crees que es un virus? oh ¿qué pasa ahora? cálmate ¿y escribes? oh en el chat de texto gano la dos ¿qué más da? la conversación iba a ir al mismo sitio tampoco es que sea una conversación importante en la que estamos decidiendo cosas esto realmente es bastante superficial y además por uno o dos ¿qué más da? pero esto dice lo a Ryuji es más ¿por qué no le spameas mensajes a Ryuji todo el rato a mí? ¿mísima? creo que no tengo ni persona tuya ya a estas alturas creo que uno ¿qué ocurre ahora? bueno parece que todo ha vuelto a la normalidad solo has dejado la página caída unos minutos si no lo llegamos a ver no nos damos cuenta siento haber causado un escándalo con todo esto intentaré investigar un poco más al respecto nos vemos ¿era eso la prueba de Alibaba de lo que dijo antes? y hablar de una locura que ¿qué pone así a hacer? sí que ¿puedo salir? no puedo salir ¿a qué no gato? ¿no estás cansado? pues no fíjate que no estoy estupendamente planta ¿cómo estás tú? saludable fantástico pues ya podemos ir al maravilloso mundo de fantasía e ilusión que es la pirámide de Egipto aunque solamente una esta vez pero vamos a dejarlo aquí ha sido un live stream un poquito más corto la cámara creo que está descentrada todo este tiempo luego la colocaré bien como ya digo un par de semanas de vacaciones no están las cosas como tienen que estar y me acabo de dar cuenta ahora al final porque no pero la semana que viene la semana que viene no si hoy es sábado vamos a las pirámides mañana mañana quiero decir en el live stream y eso vamos al mundo de fantasía en el que puede puede que no encontremos lámparas mágicas y genios y cosas así y nos podemos montar un aladino super guay o alivaba en este caso y mazmorra puede que no la lleguemos a terminar en un solo día porque es larga a lo mejor terminamos la mazmorra pero no el jefe porque si no va a ser mucho pero los preámbulos están acabados ya por fin a la mazmorra de verdad esta vez y nada más mañana el live stream será un poquito largo seguramente pero bueno es que la mazmorra es larga la mazmorra es larguilla tanto y lo que hubiera molado que hubiéramos entrado hubieran sido unas escaleras a lo mejor nos pone una alfombra roja también y decir mira toma el tesoro ya está estupendo pues no va a haber muchos combates y muchas movidas 39 horas no sabes pero bueno tendremos nivel eso es lo bueno creo que tenemos nivel superior a la media no pero por la media estaremos ya estamos en la media así que estupendo por una vez no tengo poco nivel y de dinero todavía no tengo demasiado pero tenemos dinero lo cual no está mal así que eso venga se acabó nos vemos mañana adiós ales ales ales